En cuanto al periodo medio de pago a proveedores, el 1º de julio ha manifestado que esperan que el próximo informe del Ayuntamiento rebaje su periodo medio de pago a proveedores en torno a 40 días, lo cual muestra el orden y la salud municipal. Ha añadido que, aunque aún les queda por cumplir con lo que establece la ley, su objetivo es conseguir pagar en tiempo y forma a las empresas que dan servicio a esta Administración, que son familias alquicereñas con nombres y apellidos, además de aquellos colectivos con los que se han comprometido para trabajar por y para esta ciudad. Han hecho una gran limpieza en la contabilidad municipal. Hay que tener en cuenta que 4 de los 10 millones de euros abonados a las empresas eran deuda con Argisa, que provenían de 1996 y a la que los gobiernos anteriores no habían pagado. El andaluce queda más apuntillado que otros montantes eran deudas con otros grandes proveedores como CISEL, BASER o HL, mientras que el resto eran facturas y subvenciones de cuando quienes estaban al frente de este concesorio se comprometían a pagar cantidades que los colectivos jamás llegaban a recibir. Sin embargo, este equipo de gobierno ni realiza promesas vacías ni concede subvenciones que jamás pagaban a recibir en realidad. Además, se han hecho cargo de aquello que otros dejaron a deber. También ha adelantado que los próximos días van a cumplir con una veintena de asociaciones de vecinos con un abono de casi 60.000 euros para quedarse al corriente con las mismas, ya que antes de 2011 habían cumplido y justificado sus subvenciones, las cuales no se les llegaron a pagar y ha recalcado que se comprometieron a hacer frente a la deuda de este ayuntamiento y ahora están en disposición de hacerlo.